Una joven mujer con 9 meses de embarazo fue raptada bajo engaños, posteriormente asesinada y su bebé extraída de su vientre, lo que causó indignación entre la sociedad de Veracruz donde ocurrieron los hechos. El incidente se perpetuó en el puerto de Veracruz, donde el pasado 30 de noviembre Rosa Isela Castro Vásquez, una joven de 20 años, fue reportada como desaparecida. Autoridades ministeriales reportaron que lograron la detención de dos presuntos responsables del delito de feminicidio, Gonzalo N. y Verónica N., y recuperaron sana y salva a la recién nacida que había sido robada. La Fiscalía General del Estado informó este sábado que del Cuerpo Sin Vida de Rosa Isela fue localizado en el rancho Los Arrieros, del municipio de Medellín de Bravo, una zona conurbada del puerto de carga y turístico de Veracruz.